¡Hola amigos! Estamos en un nuevo gameplay de Vaniahead, dejamos a Carl intentando escapar, ¿vale? Nos habían llegado una carta a Neil diciendo que Carl había muerto porque habían encontrado su chapa Pero justamente después estamos aquí con Carl y vamos a intentar escapar, que espero que no haya muerto Y podamos escapar de esta prisión de los franceses Vale, pasamos hasta aquí, bien, ahí hay un espantopájaro, que nada, este foco, vamos a tener que coger las botellas que hemos visto arriba antes Cuidado que este, uy, se da la vuelta rapidísimo y nos ve Nos tenemos que coger las botellas de borracho que hay ahí Venga, vale, este se ha ido, rápido, vamos, 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 vamos Bien, 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 bien Vale, perfecto Vale, y ahora podemos romper el foco que hay en el árbol Perfecto Vale, apuntamos Y... ¡Hala! Uh, uh, a ver si lo hemos quedado A ver si lo hemos quedado, que el faro se haya roto Uh, ah, lo podemos esconder Ah, vale, vale, vale Podemos usar el espantopájaro para escondernos Bien, 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 no nos ve Uf, lo que pasa es que nos hemos puesto un poco regular Porque ahí nos ve Vale, tenemos que acercarnos un poquito más A ver, nos cogemos donde se pare Ahí, ahí, vale Bien, bien, bien Vale, eso es Ahí, cogemos esto No, uh, uh Uf, quería coger ahí que se ve el artículo coleccionable A ver si lo podemos coger No, me lo voy a dejar A ver, si lo pongo ahí Sí, bien Vale No los he ido consiguiendo todos durante el juego Pero bueno Siempre que vemos alguno Lo cogemos Uy Vale, pues el espantopájaro este no lo voy a llevar para casa Porque más útil, imposible Vale, nos lo llevamos Uf, ¿qué pasa? Vale Bien, por aquí Vale, aquí va a ser Detrás de las ovejas Hay un problema aquí Vale, nos quedamos aquí Uy, 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 que se mueven Se mueven las ovejas Vale, pues vamos con ellas Vamos con ellas Muy bien, muy bien Con esa lana Venga, bien Uy, se ha quedado una Bienvenido Un poquito, un poquito Un poquito En cuanto se quede Vale, ahí me ven Esto Lo que está Ahí Esto Esto detrás De una Esto Aquí está Eso, eso Bien, vamos chica Vamos Un poquito más Bien, vámonos, vámonos Venga, KAL Que se salva, KAL Se ha salvado Bien Uy Uy, 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 ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que tenemos que pasar Vale Tenemos que pasar rapidísimo En cuanto se haga de noche Vale Bien, bien, bien Uy Uy Vale, bien Está bienísimo De franceses Venga, corre, corre, corre Corre, corre, corre Al siguiente arbusto Ahí Bien, bien, bien Vamos, KAL Vamos, KAL Que te salvas Que te salvas, KAL La cosita es preciosa La hueva entera Es precioso Lo digo en cada gameplay Es una pasada Ahora no veo nada Ahora sí que no sé Por dónde voy, ¿eh? Voy a seguir Por lo que pueda Cuanto más lejos estemos Del campo Uy No siguen, no siguen No, no, no No puede ser No puede ser No puede ser Que, no puede ser Vale ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Venga Hay que cerrar ahí La palanca Venga Que ha brillado algo En el tipo este Que está en el suelo Y me ha desfixado Pero está claro Que está la palanca ahí Para dejar caer El armario, creo Y cerrar la puerta Eso es ¿Qué pasa, tío? 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 Claro Perfecto Muy bien 15 de septiembre de 1916 La cruenta batalla del Somme Seguía adelante 206.000 soldados británicos Perderían allí la vida Freddy era el encargado De conducir la nueva arma de guerra Un gran avance en un conflicto Que literalmente se había empantanado Pero el varón Bontoro También quería deslumbrar A sus superiores en esta batalla Sí Vale, Freddy Freddy, vamos a coger Vale Venga Vamos Todos con arma y yo A nada, puños A ver, ¿qué pasa aquí? El tanque Mark Cerrado en secreto Su bueno Os estoy puesto para que lo leáis Perfecto Vale Ahí estamos Vale, vale, vale Ahí vamos Ese me lo he cargado A mí aviones A mí aviones Con un tanque Me carga un avión Por favor Otro avión Otro avión Vamos Dispara Pero dispara ¡Venga! ¡Venga! Me ha disparado Me ha disparado Ya estamos Tenía un pequeño problema Sonaba la música Y es que tenía dos Ventanas de varianjera abiertas Vale Pero ya está bien La cosa Vale Otro avión ¡Uf! Pero dispara ¡Venga! ¡No! Venga He disparado Pero es que se queda El cañón Encaquillado ¡Uy! ¡Uy! Para otro Venga ¡Buah! No lo ha dado Veremos A ver si Aún con la máquina de guerra esta Vale A ver Venga Voy a esperarlos Ahora Ahora sí Le tengo que dar Venga Ahí vamos Ahí sí le he dado Bien 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 Venga Salvan al soldado Freddy Me está aguantando Me está aguantando Me está aguantando el tanque ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre! ¡Uf! ¡Adiu! Bueno Hemos llegado hasta aquí Vamos para abajo ¡Uf! ¡No le van! ¡Uf! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Vale Eh Para arriba no Para arriba no tenemos que subir Vale A ver si somos capaces de ¡Uf! 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 ¡Vale! ¡Uf! Vale Bien 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 Vale Supongo que será por aquí Sí No puede subir No puede subir ¡Uf! 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 Vale No No llega Muy bien No llegamos Ahí arriba Así que supongo que Hacia el lado izquierdo Habrá algo Que me ayude Pues no hay nada Muy bien Vale a ver Eh Vale Pues antes de ir para aquí Vale Vale Espera No lo hemos cargado ha habido aquí un fallito vale bien 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 lo hemos hecho no sé si se podría hay varias opciones de hacer las formas o sea los retos los puzzles y es que a ver si se explota y se cae el si vale pues tenemos que retirar eso haber caído el cajón y el cajón subimos aquí y subimos aquí y ya tirarlo ahí arriba pero yo lo he hecho un poco a grosso modo y lo he cogido aquí de hecho Freddy estaba arriba y de repente nos ha aparecido ahí abajo que ya se van con otro tanque vale bien 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 perfecto vale vale pues seguimos ya nos han traído otro tanque y seguimos ahí destrozando todo todo nuestro paso vale otro avión venga a ver ahí va el avión vale me lo he cargado me lo he cargado eso es ahí están viviendo muchísimos muchísimos aviones muchísimos búnker ala otro el hogar en rojo otro otro ala no aguanto ninguno que pasa a ver los soldados que pasa porque se quedan ahí a bombazo limpio venga uu jaja molería un montón ahora que se pusiesen a volar y a pegarse como en Dragon Ball uu que se van a la borrazos y listo ahí en ese hull pipe boom que brutos son vale vale ahí 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 ya está uu virgen uu me da para atrás vale a ver para atrás uy bien le hemos esquivado le hemos esquivado que buena vale bien para atrás bien adelante vamos que gancho abajo en el mentón boom boom uu bimba uppercut wow ganchazo mira se le ha ido hasta el empate toma con de Walter Horford tras demasiados errores y batallas perdidas el varón von Dorf fue degradado y apartado del frente eso es para él fue un destino peor que la muerte vamos a buscar venganza fijo está muy loco 18 de enero de 1917 Emil postrado en cama rogó a Ana que fuera a San Miguel en busca de su hija y le diera la triste noticia de la muerte de Carl Ana partió de inmediato como se lo diga a la hija de Emil Ana antes de que llegue Carl venga Carl hijo está reventado el pobre venga Carl el pobre hijo a ver diario nuevo diario vale Carl ok vale seguimos seguimos vale en cuanto llegue Carl espero que llegaremos antes a ver que pasa aquí vamos a salvarla vamos a salvarla es que está reventado el pobre muchacho vale pero tenemos que salvar a esta niña seguro que tenemos que salvarla así que vamos a buscar a ver si en diario ya lo hemos visto vale está la niña ahí están los perretes ahí a tope que no dejan que se salven el laburador el invierno en las trincheras era duro para soldados y las tropas sufrían continuamente el frío y la humedad tiene que ser lo peor de lo peor madre mía muchas acababan en la enfermería con generación que podían dar lugar a amputaciones mantener los pies secos era algo importante y nos quedamos por tonterías nosotras vale a ver chiqui espérate a ver si consigo algo aquí una pala uuuh 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 ma, que no hay palo uuuh 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 Vaya basura lo que hemos hecho. Vamos a atraparlo. A lo mejor es dándole a la niña un porrazo y que baje. A ver, porque es que no lo entiendo. Voy a ir a los Felicias y decirle simplemente el hecho de que están ahí las niñas y voy a ir a saludarles. Pero si están aquí los palos, igual es por algo. Perfecto, han ido por el palo. Vale. Corre niña, venga. Vete con tu madre. Perfecto. Agotadísimo, Carl. Todo lo que ha pasado es normal. Una chimenea, lo que me gusta es la chimenea. Gracias. Muy bien. Pan y agua. Arriba. Que nos pillan. No, no hay nadie. Vamos, vamos. Venga, Carl. Úf. 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 Un caballo. Cogemos un caballo. Cogemos un caballo. Cogemos un caballo. Cogemos un caballo. Si salgo por aquí, ¿me va a dejar? El pobre que lleva, es como un Papá Noel de cenío, ¿no? Como si el traje de Papá Noel hubiera entrado... ...exhausto y hambriento. La mete en la esquina rápida. Carse de que nunca llegaría a San Miguel. Cada vez más débil. El pobre. El destino. ¡Ana! Aún reservaba otra sorpresa. ¡Olé! Y Hero. Estaban a unos 30 kilómetros de San Miguel cuando sus esperanzas se frustraron de nuevo. ¡Ah! Si me pasa algo. ¡Ah! El coche. De todo el coche. Vale. Chicos, pues dejamos aquí el gameplay, que no quiero que se alargue demasiado. Y no, espero que estéis conmigo en el siguiente gameplay, porque esta historia... ...es bastante, bastante interesante y súper buena, ¿vale? Así que espero que... ...que nos veamos el próximo gameplay. Que le deis al like, que comentéis y que si no os ha gustado, por favor, dadle a dislike... ...y comentar el porqué, ¿vale? Y suscribiros para seguir viendo esta serie que me encanta y creo que todo el mundo que la esté siguiendo... ...ya sea en mi canal o en otros canales, le estará gustando enormemente, ¿vale? Pues nada, hasta luego y un saludo.